Es como la vida realmente, es un tira y afloj, ¿no? Esa es la idea principal. Bueno, ahorita decíamos que quieren que se ha reconocido el talento de Juan Andrés. ¿Cómo ustedes piensan explotar las raíces fundamentales de ahí? ¿Para qué su música se ha conocido más a nivel mundial? Pues tanto como explotar, no, 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 no. La palabra no lo haría, pues. Pero sabemos que es un trabajo más allá de, ah, otro grupo urbano. ¿Sí me entiendes? Es música urbana porque es lo que siempre hemos hecho, pero es música. No, a mí es una cosa, tienen que escucharlo. De hecho, él hablaba de Steam. Vamos a hacer una propuesta muy interesante con un tema de Steam. Va a haber, para todos los gustos, va a haber merengue flow, va a haber dance, va a haber reggae, va a haber su oca, va a haber su, todo a estilo de Cayo, pero va a haber una, va a ser un álbum vitrina, donde van a, cada persona va a poder escuchar lo que más le gusta de Cayo. Así, de seguro va a ser un disco que va a dar mucho de qué hablar y vamos a estar otra vez sentado así, hablando de ese disco. Rápido, con todo el tema de Saico, ¿qué opinan de lo que sucedió? Wow. Wow. Hombre, yo, opinión personal, yo creo que cada efecto tiene una consecuencia, y pues realmente si Cayo no está por el buen camino y hay alguien que le enseñe, que le muestre, que le indique y esas cosas pues es el deber de Cayo ir por el camino que es. Creo que es lo que está pasando ahorita mismo con la empresa musical de, digamos, en cuanto a Saico, porque realmente la gente debe obrar bien, simple es obrar bien, esto es para los artistas, es para los músicos, entonces obren para los músicos y los artistas y no tendrás problemas. Ahorita mismo están afrontando una serie de dificultades, pues realmente por cosas de pronto no habrá bien, ¿no? Sí, bueno, opinión personal. Y ya. Y ya. Bueno, muchachos, y bueno, aquí de parte de Frecuencia Capital, y me imagino que aparte de todos, también los que también hay dos periodistas, darles una felicitación en el Día del Músico, no solamente a ustedes, a los amigos de Arsenal y Catamarán, que están por aquí, Nick Salas, un aplauso para todos ustedes, por favor. Mi música te dé. Jaime. Buenos días, ¿cómo están? Buena energía para todos, compañeros de los diferentes medios, también un saludo muy especial. Y mi pregunta, vamos a meternos ya en... ¿Usted sí está agarrando el micrófono? Sí, claro. Se nota, claro, claro. Caballeros, ¿cuál ha sido la experiencia más bacana, lo más chévere que le ha podido pasar a ustedes con la música? Han habido muchas, hermanos, hemos servido para muchas cosas positivas, pero como logro, como agrupación, fue haber llegado el año pasado a Calle 8, el festival en Miami, tres días antes del festival, y a última hora ser invitado y podernos ganar el premio como Grupo Revelación después de presentarnos. Eso, para nosotros fue... Ha sido una experiencia más espectacular. Sí, sí, definitivamente. Bueno, ¿y cómo está...? Seguimos con todas las experiencias divinas. ¿Cómo está la experiencia de la educación Calle con Dios? A ver, ¿cómo aceptan ustedes a Dios en su corazón en todo esto? Porque ustedes saben que cuando uno se mete en este trabajo de la música, siempre la energía más poderosa de todo esto es Dios, ¿no? Pues es contradictorio, pero normalmente cuando... Usted sabe que el ser humano ve a Dios como un bombero. Entre más exitosos semos, menos pensamos en Él, ¿no? En el caso de nosotros, nosotros venimos de una isla donde por defecto se nos enseña a respetar y a temerle a Dios desde que nace, desde que plana edad. Entonces, sí pecamos, que no somos perfectos, a menos hablo de Billy, pero siempre tenemos a Dios presente para todo. Oye, nos tocamos en un salón como bomberos, ¿no? Como parte de nuestra vida. Pues, hermano, yo aquí, aquí mismo estoy rezando. Callado rezando. Es el quinto hombre en el grupo de Carlos. No, es el primero de él. Bueno, el primer hombre. A ustedes y a todos los músicos que se encuentran acá. Y bueno, muchachos, yo les soy sincero. Yo, cuando ustedes sacaron un CD amarillito, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que era puro bla, bla, bla. Tendría por ahí ocho años, no me digas, en Puerto Madre. Pero, pero... Y esto fue hace como 35 años. Oye, no inventé hasta poco. Lo disfruté muchísimo. Tuve la oportunidad de tenerlos ustedes en el programa y fue un show muy bueno. Gracias a ver. Por eso los felicito y felicito a Ernesto y a toda la gente que ha estado con ustedes. Pero mucha gente, cuando salió del programa, al aire, me comentaron después de mi época y mi generación. Oiga, ellos lo único que han sacado después de puro bla, bla, bla. No, me imagino que hay muchos éxitos más. Pero la pregunta va a esto. Cayo, en este momento, nos va a electar con mucho más o va a ser puro bla, bla, bla. ¡Uuuh! ¡Campo izquierda! Nos estás poniendo en la posición que más nos gusta. Ahí es donde nos sentimos como peces en el agua. Entonces, creo que es la obra. Amigo, muy bien. Realmente, nosotros tuvimos un lapso de tiempo. Digamos que no lanzamos música, pero no es una cosa... No era por decisión nosotros. Pero lanzamos ese disco. Y lastimosamente la industria, sobre todo en Colombia, es fregado, por decirlo de esa manera. Y mucha gente no piensa en el artista. Piensa, jugámoslo así. Usted tiene la gallina con los huevos de oro, pero lo único que quiere es que la gallina dé huevos, pero no cuidas la gallina. ¿No lo mismo? Entonces, nosotros pasamos una época difícil tratando de volver a ser de nosotros mismos. Y de esa manera poder hacer la música que hemos vuelto a sacar después del 2007 para acá. Volver a ser lo que nos gusta, con la energía que nos caracteriza, y ser libre, sobre todo. Que eso es lo clave. Un artista nunca te va a hacer buena música, amarrado, obligado, amenazado. No va a funcionar. ¿Están libres ahora? Gracias a mí. O sea, de aquí para adelante ya no es pura música. ¡Pendimos la música! Y ahora es el pan-pan. Ahora es el pan-pan. ¡Pendimos la música, mi Dios! Muchas gracias. Feliz Naciones por ese disco. Gracias a ti. Gracias a ti. Tengo ropa sucia. Gracias.